Hola amigos, ¿qué tal? Me llamo Antonio Segura de Seguracine y en esta ocasión os traigo más filtros, más filtros importantes dentro de lo que es la producción de vídeo para la postproducción, en este caso con Final Cut o DaVinci Resolve o Premiere, como queráis o el que tengáis para utilizar. Para utilizar estos filtros debéis de grabar con un perfil en la cámara de algoritmo para tener bastante secuencia. En este caso estamos grabando a 4k a 24p, formato de cine, con el CELOC Cinema. Entonces luego en la postproducción podemos añadir estos filtros, que a continuación os voy a mostrar con el tono del paisaje. Siempre he dicho y mantengo, bueno, dentro vídeo. Siempre he dicho y mantengo que cuando hagamos una prueba de CELOC grabemos caras, por ejemplo mi cara, ¿veis? Para que veáis cuando yo estoy aplicando ahora mismo los filtros para que veáis perfectamente cómo se suele ver la cara, porque si no cogemos caras no podemos tener un punto de referencia que es lo que habitualmente más se hace, grabar las personas, rodajes, actores, protagonistas, superhéroes, lo que sea. Siempre personas, porque yo me quito y yo puedo ver un paisaje precioso. Este paisaje es precioso, ¿vale? Pero sí, hay que tener un punto de referencia que es la cara de la persona. Así que vamos a seguir grabando para mostraros los filtros luz que luego podéis editar en la postproducción pero los filtros se los podéis descargar, claro que sí, aquí en la descripción os dejo donde se lo podéis descargar los filtros luz de cine que se utilizan para el rodaje de cine. Esto es totalmente cinematográfico, 100% cine. Está bastante claro, está bastante claro que cuando hacemos un barrido de imagen, cuando se pasa la línea que yo pongo, está bastante claro que se ve primeramente el original y después se ve cómo quedaría en la postproducción ya el resultado final con el filtro aplicado. Está claro, ¿no? Muchas veces pongo filtro apliquet porque lo digo en inglés para también hay gente internacional que adquiere los filtros y entonces tengo que hablarlo en todos los idiomas, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos otro plano donde podéis adquirir los filtros de luz para vuestras producciones. Tenemos otra toma fílmica donde podéis ver el 24x perfectamente adaptable a un día neutral, un día que se puede manifestar como un día sano, un día vivo. A mí me encanta estos días y me imagino que la mayoría de los productores que están haciendo trabajos de tanto fotografía como de vídeo o cine, le encantan este tipo de luces porque está la luz regulada. Nosotros no podemos coger el sol y decir ponte así, ponte así o ponte aquí, siempre está ahí el sol, sobre todo al mediodía. Muchas veces a lo mejor ayuda el sol, el sol también es una buena estrategia para trabajar, pero con naturalidad, para yo hacer los planos y grabar a unas personas y hacer fílmicos y hacer cosas, yo no quiero el sol para nada porque el sol me está siempre con luz o con sombra y hay una cosa rara. Ahora mismo la luz que hay aquí es perfectamente neutra, como podéis ver, y los filtros que estoy pasando, los podéis adquirir en la descripción porque son unos filtros bastante interesantes. Y bueno, pues nada, solamente tenía que deciros esto, que aquí abajo tenéis en la descripción el link donde se podéis adquirir los productos muy importantes para la postproducción, ya sea en DaVinci Resolve, ya sea en Adobe Premiere o ya sea en Final Cut o el programa que estéis utilizando. Muchísimas gracias y os espero en otro próximo vídeo. Gracias y hasta luego. Os hablo Antón Segura de SeguraCine. Gracias.